El día de hoy se logró el rescate con vida de tres víctimas de secuestro, así como el aseguramiento de 11 personas, 10 hombres y una mujer, integrantes de un grupo delictivo que opera en el estado de Quintana Roo. Lo anterior se presentó en las inmediaciones de un domicilio ubicado en la supermanzana 107 del municipio de Benito Juárez. Cabe mencionar que el inmueble se encuentra asegurado por las autoridades correspondientes. Gracias, secretario Lucio. Solo la palabra al fiscal Oscar Montezoca. Muy buenas tardes a todas y a todos. De acuerdo a las investigaciones realizadas hasta el momento, los detenidos dijeron pertenecer al grupo delictivo denominado Cártel Jalisco Nueva Generación y que sus actividades ilícitas consistían en ubicar y privar de la libertad a personas relacionadas con actividades del narcomenudeo para alinearlas y obtener información de otros narcomenudistas. Cabe destacar que desde hace aproximadamente dos meses se les estaba dando seguimiento a las actividades de este grupo delictivo relacionadas con homicidios y privación de la libertad, cuya presencia se detectó el día de hoy por la mañana cuando ingresaban al inmueble con armas de fuego. En el lugar se aseguraron cuatro armas de fuego largas, tres armas de fuego cortas, doce cargadores, entre otros objetos. Las víctimas rescatadas fueron trasladadas por los servicios de emergencia para que sean atendidos en un hospital ya que presentaban diversas lesiones e incluso uno de ellos tiene amputado un dedo. Lo anterior se hace el conocimiento para que en el caso de que alguien haya sido víctima de estos sujetos denuncie los hechos ante la Fiscalía General del Estado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!